¿Cuál es el mensaje de marketing digital? ¿Cuál es el mensaje de marketing digital? Todo esto como Informa BTL para los que estén clavados en temas, puntos de venta y Mercados.0 que para mí es el medio de marketing más importante del país. Entonces es muy importante estar viendo todos los días qué hay de nuevo en la industria.